Y ahora te traigo a uno de los restaurantes más famosos de Slovakia, donde cocinan el plato típico. Este es Gurmanski grov, que es la oca. Este es el horno tradicional donde cocinan la oca. ¿Solo se cocina oca? Solo se cocina oca. Es el plato típico desde hace siglos. Mira, ella es la dueña. ¡Tres mil ocas tienes! Tres mil ocas para toda la temporada. Como lo suelen preparar es con manzanas. Y normalmente es un plato para dos personas que estaría en torno a los 30 euros.